Que cerquita estoy del cielo Cuando dices que me quieres solamente a mí Y con la ternura de tus labios en los míos Me enamoro más de ti En el día de mi suerte apareciste tú Le doy gracias a Dios que encontré a alguien como tú Porque nunca en la vida había querido a ti Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Cuando miro dentro de tus ojos Me emociono y suspiro por tu amor Porque tú eres la respuesta a todas las preguntas Dentro de mi corazón Se iluminan mis ojos cuando te veo pasar Y me dejas aquí en el alma una sed de amar Y eres el agua con la que puedo apagar mi ser Porque no tienes ni llenas de alma con tu querer Te quiero mucho, te quiero mucho, ¿qué voy a hacer? Para alcanzar tus sabores, dime, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde se encuentra la llave que abre tu corazón? Te quiero mucho, mi corazón vive por tu amor Te quiero mucho, te quiero mucho, ¿qué voy a hacer? Te quiero mucho, corazón mío, ¿qué voy a hacer?